En realidad, resaltar que declararlo como política pública deportiva de la ciudad de Hernando dentro del área de la Dirección de Deporte y Recreación de la Municipalidad es sumamente grato. Y queda la huella y el sello del hermoso evento que se realiza todos los enero en el mes de Hernando y que hace que enero tenga una vibra especial, no solamente en la faz deportiva, sino en la faz social, reuniendo a las familias, en hacer un espectáculo recreativo donde tenemos un evento que nos convoca al cual participamos, un evento cultural y un evento económico, porque hace de una movida económica muy importante dentro de la ciudad de Hernando. Y la verdad, estar felices dentro del seno legislativo, porque por unanimidad se declaró a las Olimpíadas Interpilateras como política pública deportiva en la ciudad de Hernando. Invitarlos a todos en las próximas Interpilateras a que nos acerquemos a algunos a participar y otros a alentar y a vivir los hermosos espectáculos que se comparten. La verdad que es muy lindo poder ver que un proyecto como este, que ha presentado el Ejecutivo Municipal ante el Consejo Liberante, lo podemos haber trabajado en conjunto, junto con distintas personas que están dentro del deporte del municipio. Así que bueno, saber que de ahora en adelante gobierne quien gobierne y quien esté a cargo del Ejecutivo Municipal, va a ser quien va a tener la fuerza para poder llevar adelante las Olimpíadas Interpilateras de nuestra ciudad. Es algo muy bueno saber que, y darle la tranquilidad a los jóvenes que de ahora en adelante no solamente va a ser algo que se va a desarrollar en Hernando, sino que también el municipio va a tener el compromiso y la obligación de llevar adelante, aportando lo que haga falta. Y en ese mancomunado trabajo entre los equipos, los comercios, los clubes, el municipio, que es que lo más importante de todo esto es ver que en el mes de enero se unen todos, y más allá de la competencia y las distintas modalidades, puedan trabajar todos en conjunto para algo tan lindo, que participamos todos y que llevamos adelante a nivel deportivo. Lo único que nosotros consultamos es con respecto a la partida de egresos, de cuánto fondo se calculaba que era lo que tenía que invertir el municipio para llevar adelante las Olimpíadas Interpilateras, como para tener una idea, teniendo en cuenta que solamente tenía partida de egresos de fondo y que no contaba con una partida de ingresos, y queríamos saber cómo manejaba el área de deportes o el municipio en sí, el cobro de inscripción que no entraba a las arcas municipales, pero bueno, es algo que lo manejan aparte y que lo llevan adelante. Así que bueno, la idea era saber que con Tenacta, cómo se desarrollaba esto, cómo se llevaba adelante, y que quedara claro, más que quedara claro, que todos supiéramos cómo se llevaba adelante el proyecto, que para eso vinieron también Tobio Ferreira, bueno, Chino nos vino a contar un poco también de la historia, y todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de los años por las Olimpíadas. Así que muy contento, la verdad que da gusto cuando uno puede trabajar así en conjunto, y podemos trabajar proyectos como este, como el de Arbolado, que se viene trabajando muy bien.